En 2015, de 36, las pérdidas pasaron a 34. No se diga más, por Top Latina, 101.7 FM. Y precisamente para nuestra próxima entrevista del día de hoy, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Juan Gómez. Él es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, además de ser el titular de la Secretaría de Energía de esta organización política. Bienvenido, ingeniero, gracias por estar con nosotros en No se diga más. Encantadísimo de estar aquí con ustedes, muy buenos días y agradecido por la gentileza de la invitación y a sus órdenes. Me sorprende no tener que decir una tercera responsabilidad, ¿candidato a...? No, no, no. ¿O no? No, no, no. Ninguna aspiración por ahora. No, claro que no, es que realmente se vuelven causar los destinos de este país en manos del político más experimentado de nuestra nación, que es el doctor León de Fernández. Esa es nuestra aspiración, total y completamente. Bueno, ingeniero, cuéntenos qué tan ocupado está en este momento siendo el Secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo. Estamos, yo no, en términos de energía en el país, si en energía incluimos lo que es el tema combustible, el tema generación y distribución eléctrica, ¿por dónde quiere que empecemos? Usted es el invitado. Marque la pauta. Tú andas muy correctamente, energía engloba la parte de combustible y engloba toda la parte, lo que es la parte eléctrica, con todas las subdivisiones que existen dentro del propio sistema eléctrico, para un poquito la población. Todo tiene un origen, que es la generación eléctrica, luego de esa generación hay una empresa de transmisión eléctrica que transmite desde esos centros de generación a los centros de consumo. Y luego entonces está la distribución y comercialización junta en nuestro mercado, en algunos países está separada, que es que esa energía que transmite a los centros de consumo ya se distribuye mediante la distribuidora. Y realmente aquí, en la República Dominicana, muy lamentablemente tenemos un gran problema en el sistema eléctrico. No agarró con mango. No, no agarró con mango. Está bien dividido, está dividido según contempla la Ley General de Electricidad, la 125.01, no es en ese aspecto. El arroz con mango está en la administración que han hecho, a quien le ha tocado dirigir este sector. Un sector, para que la población tenga una idea, que en el pasado año significó para nuestro país, y para las cuentas fiscales, 99.315 millones de pesos. Eso equivale, en déficit del sector, eso equivale a 1.800 millones de dólares. Yo quiero que... Tiene un gráfico aquí. Así es. Para hacer que... A la gente le gusta mucho comparar. Pero tú metiste mano en los materiales del ingeniero aquí. Esto es acceso público. Debe acceso a la información. Y eso es información oficial. Lo hacemos, esos cuadros, con los reportes que hace siempre el ministerio, que debe de hacer cada mes, que por cierto siempre hay retrasos, pero este es el de enero a junio. Para maquillar. No lo sé si para maquillar, pero es la institución de la administración, en todo lo que tiene que ver con agilizar el proceso en la administración pública. Ingeniero, usted hablaba de las pérdidas al 2022. Ah, pero yo te traje ese cuadrito que tú tienes ahí, que muy amablemente me está sirviendo aquí. Sí, porque usted hablaba. Y agradecido, ya somos amigos. No, 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 no. Alías de rescate, R.D., mira. Ya tú sabes. Es que ya no son dos, son uno. Mira, mira, aquí me permití hacer este cuadrito para lo siguiente. Mira, si ustedes están en una empresa, tienen un consorcio ustedes de una empresa, y hay un escape de algún tipo en una de las áreas, ustedes como gerente, ustedes los que trabajan es para bajar ese problema. O eliminarlo. O eliminarlo. En el mejor de los casos. Aquí está un comparativo del 2014 hasta el 2022, que es donde están las cifras completas del sector. Entonces, en el 2014, las pérdidas eléctricas en nuestro país eran, y eso no era Administración Fernanda, aunque yo estoy de la fuerza del pueblo, pero hay que ser justo y decir la verdad a la población. Sí. En la Administración Medina, en el 2014, las pérdidas estaban en un 36.4. Eso significó para el país que se tuvo que arrogar 52.704 millones de pesos en déficit. Ahora, ¿qué ocurre? En el 2015, de 36, las pérdidas pasaron a 34. O sea, hubo una gestión. Una gestión. Un 2%. Y de 52, se pasó a 36.000 de déficit. Ahora, en el 2016, pasó a 35. Se quedó más o menos estática. O sea, en el 18 ya estaban en 32 las pérdidas. Ahora, en el 19 estaban en 30%. O sea, había una gestión para ir trabajando el tema de la pérdida. Qué duro, qué duro, Bichara. Ahora, ¿qué ocurre? Es grande, Bichara. No voy a mencionar la cifra del 20. No voy a, ni lo quiero tampoco personalizar. Sí. Por el tema del COVID. Sí, vamos a poner. Exactamente. Vámonos al 19. Sí. Y el 20, como se dio electricidad aquí en el país. Sí. Y realmente el gobierno inyectó, cuando estábamos todos cerrados, pagar a la gente o no pagar. Sí. Eso hay que hacer justo. Sí, 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 sí. Y, ahora, ¿qué ocurre? Del 19, de 30.5. Ay, Dios mío. En el 21, administración de desastre a Binader. Ah, exactamente. Pasó a un 37.5 las pérdidas. No, pero de 30. De 30, de 30.5, míralo con tus propios ojos. Pero, pero es que no puede ser. O míralo aquí, porque yo veo que tú estás muy parcializado, mire. Pero, pero bueno. Demasiado. No, 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 informado, no parcializado, informado del tema. No me ayude tanto, porque no quiero que las verdades aquí se puedan pintar de otras cosas. Exactamente. Entonces, mira, la realidad es que en el 19, de 30.5, las pérdidas pasaron en el 21 a 37.5. Eso significó que el país, porque uno dice el gobierno, pero estos dineros que se inyectan como déficit es el que sale de todos nuestros bolsillos de pago de impuestos. Yo veo que todos aquí estamos muy ágiles con celulares. Cuando vemos la factura, vemos qué va de impuesto de esos que pagamos y qué no, y todo, todo hasta la respiración. Entonces, no hubo gestión. Ahora, ¿qué ocurrió en el 2022? Que ya es pleno administración a Binadera. Ahí no, ahí no está la excusa de Ucrania. Ahí no está la pandemia. Pasó, pasó. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, ingeniero? No, porque ya ellos alegaban que en la primera, el primer año, que era el tema de la logística y todo esto, ya ahí no lo teníamos. ¿En qué año no lo teníamos ya? En el 2021, les soneramos dos años, 2021. Entonces, en el 22, las pérdidas, ellos se superaron en su propio récord. Como siempre hacen. En su propio récord, lo que pasa es que estamos de apoyo a veces, vamos a hacerlo con los números y las cifras oficiales para que no se confunda, que es un tema político. Mira, rompe en su propio récord en el 22, en su propio récord, y llega de 37, la pasan a 39.2. Esa era la cifra que mencioné inicialmente de los 99 mil millones de pesos. Ahora, eso en 2022, que es la última cifra oficial. Ahora, yo te voy a hablar ahora de los meses que van del año. Y este es un cuadro que hizo el CRES, que todos sabemos que es un organismo de la sociedad civil de estudios económicos y sociales. Y hasta mayo de este año, 2023, las pérdidas van en 40.6. 40.6. Yo quiero que me digan cómo gestionan. Pero lo peor no está ahí. Ya, para cerrar el tema de pérdidas. No, no, no. Quiero mantenerme en el tema de pérdidas. Lo peor no está ahí. Lo peor está, miren, señores, este es el reporte oficial del Ministerio de Energía y Minas. Y dice lo siguiente. He de este, he de este. En junio del año pasado tenía una pérdida de 44.6. Junio del año pasado, plena administración a Binader. Y ustedes saben, ciudadanos dominicanos y de donde nos escuchen, de todo el mundo, ¿de cuánto es la pérdida de este a junio del 2023? 52.1%. Yo quiero que ustedes me digan a mí, pueblo dominicano, ¿qué negocio en donde usted de entrada ya tiene una pérdida de un 52% puede ir a Puerto Seguro? Bueno, aquí eso nunca ha sido, porque eso históricamente el déficit, la mitad del déficit fiscal de la República Dominicana se la come el sector electricidad. O sea que ha sido histórico el tema de que nuestros impuestos se lo comen el sector industrial. La historia, yo te la presenté aquí en este cuadro. La historia es para lo que debemos detener a que esa transferencia de un dinero que se quema, porque no es que se invierte, no es que se invierte, se quema, se debe del equipo que le toque administrar y más este equipo que se no vendía a nosotros cuando estaba en la oposición, que tenía la solución de todo. Entonces, es una pena que en ese equipo, en ese equipazo que había, se esté llevando la empresa de distribución a los niveles que hoy están. Ok, ingeniero, mire, a mí me llama mucho la atención siempre, por lo menos en estos últimos tres años, me llama mucho la atención que representantes de la oposición, antes el PLD, ahora PLD y Fuerza del Pueblo, o los dos PLD, el verde y el morado, hablen y critiquen cosas que en su momento tampoco lo solucionaron. Cuando hablan de problemas estructurales del país, cuando hablo de problemas estructurales, no es un tema coyuntural de hoy día. O sea, temas como salud, temas como educación, el tema eléctrico, es un tema que ha sido históricamente, no sé si decir mal manejado, pero lo que sí puedo decir es que mal gestionado, históricamente. O sea, no hay ninguna autoridad que me pueda decir hoy día, ni el gobierno, ni los gobiernos de Leonel Fernández, ni los gobiernos de Danilo Medina, tienen moral para hablar hoy día de una mala gestión del presidente Abinader en el sector eléctrico. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, porque las cifras están ahí, eso que usted está mostrando no es algo que es una novedad desde el año 2020, 2021, 2022. No es una novedad, es una consecuencia de lo que está siendo arrastrado durante décadas en este país. O sea, no hay quien me diga a mí aquí que la CDE no funcionaba como la caja chica de los gobiernos. Y eso se nota claramente en las campañas presidenciales de cada una de las regiones. Eso ha sido histórico. Las pérdidas, o sea, todo lo que habla en el sector eléctrico. ¿Qué se puede salvar? La construcción, aparte de la corrupción y el costo, el sobrecosto, etc. Y el tema del carbón de Punta Catalina, porque mal que sea, está generando la cantidad de megavatios que está generando, afortunadamente. Pero entonces, lo que quiero decir es, ¿con qué moral los partidos de la oposición pueden hablar hoy día de que esta es una mala gestión en el tema eléctrico? Bien. Lo primero es que realmente no existen dos PLD. Existe un partido, se llama Partido de la Liberación Dominicana, el de la Estrella Amarilla y... Ya son unos, porque están en la alianza y próximamente se anuncia la full. Ah, bueno, pues el presidente Abinadere este fin de semana Dominicana se unió con dos partidos de lo que le llaman minoritarios. No son unos, son marcas diferentes. Dos grupos de gobernadores. No, pero es diferente, porque el PLD y la FUPU nacieron, se dividieron y están volviendo a sus orígenes. No hay partido que le llamen FUPU en el país, no lo conozco. La Fuerza del Pueblo es otra marca, Partido Verde de la Flora, pero nada, miren. No, pero no, porque yo sé las intenciones. Lo que ocurre es lo siguiente. No hay intenciones realmente oscuras, simplemente. Yo lo que, yo he tratado de ser justo y usted ve que cuando le presento el gráfico, no le presento que en las anteriores administraciones hubiese sido cero el déficit. No, nosotros arrastramos un problema histórico en el sector eléctrico. Eso es la realidad y esto lo refleja. Es que yo no estoy diciendo que en el 2014, la pérdida, en el 2014, la pérdida de 36, hubo que erogar en ese momento 52 mil millones. O sea, es una cifra sumamente respetable. Ha habido y hay un problema en el sector. Ahora, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que decimos con relación a lo anterior y a lo de hoy, a lo actual? Que se ha venido degradando. Se venía trabajando para mejorar, para salir de ese hoyo. El hoyo no inició en la administración, Abinader. Yo no puedo venir a decir eso aquí. Ahora, se venía trabajando y el gráfico habla de un comportamiento y ese comportamiento ha desaparecido. Las cifras se han degradado todas. Por eso le digo, yo trabajo y traemos los informes del propio ministerio, cosas que no se pueden ocultar. Entonces, lo que le pedimos a la administración, que es para mí, y eso quiero sacarlo de la parte política, en el término del sector eléctrico, el gabinete eléctrico de la administración, Abinader, en la parte de distribución, es el peor equipo eléctrico que ha pasado históricamente por cualquier administración. Y hay muchos de ellos que son nuestros amigos, porque uno está en ese sector y todos somos colegas. Bueno, con amigos así. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo venir, ni que sea un hermano mío, si hay una realidad, si hay una realidad que nos está dando, esa es la realidad. Entonces, no es solamente un discurso, es, como tú bien aclaras, estructuralmente vamos a aportar, inclusive nosotros como oposición, estábamos en la disposición, nos sentamos en la jornada de discusión en el CES, y dime tú, y yo soy parte de ello, dime tú cuánto hace que no se convoca una reunión en el CES. No se convoca. Y todos firmaron el pacto eléctrico. Oye, entrando al gobierno, entrando al gobierno, la firma del pacto eléctrico, encima del nombre del presidente Fernández, que es detrás de mis rúbricas, porque yo fui que fui al palacio. ¿Por qué? Lo que dice el diario Libre, el PRM no acudirá a la firma del pacto eléctrico. Eso es de febrero 19 de 2019. Ellos no asistieron a la firma del pacto eléctrico. ¿Por qué? Ellos pusieron de condicionante 10 puntos. Míralos ahí. Ahora, ¿qué decía? No vamos a leer los 10 puntos por el tema de tiempo. Pero, ¿qué decía el punto número 5? Aplicar un programa de reducción de gasto en la distribuidora y llevarlo a un tope de un 10%. Eso se ha disparado hoy día. Eso está cerca de un 25% en esta administración. Y el punto número 8, ¿qué dice? El compromiso de no realizar aumento tarifario hasta tanto las distribuidoras apliquen una reducción de gasto operativo de un 10%. Señores, esta ha sido la única administración que ha hecho tres alzas tarifarias en menos de seis meses y iban a hacer 20 alzas tarifarias. Pero que esas alzas estaban contempladas en el pacto que ustedes firmaron, que todo el mundo firmó. Míralo aquí. Estaban contemplados en el pacto, pero no era el alza. Decía que... Era un reajuste. Se iba a revisar la tarifa si cuando se manejara el tema y hubiese una baja en las pérdidas y las pérdidas se han disparado. Entonces, ¿por qué se relaciona el tema de las pérdidas? Porque si yo tengo que ponerle la mano a la tarifa tengo que mejorar las pérdidas porque si tengo que ponerle la... hacer una revisión tarifaria y las pérdidas sonadas. Para no descuadrar. Para no descuadrar y para que sea lo menos posible. Ahora, ese mismo pacto eléctrico que firmamos, se firmó el pacto eléctrico tal cual como se trajo del 19. Luego se emite el decreto número 655-21 en donde el presidente Abinader reajusta los cronogramas de las metas del sector. Mírenos ahí. Porque yo no me gusta... En el artículo 11. A mí no me gusta venir a hablar y decir a la gente las cosas... Aquí dice, en el artículo 11 de ese decreto, dice lo siguiente, que las pérdidas al 2021 iban a ser de un 27%. Las pérdidas iban a ser de un 27%. Y que las pérdidas en el 22... Vamos a contrarrestar lo proyectado porque en eso tienen problemas ellos, proyectar y luego resultados. Esto fue creado por el propio equipo de gobierno que le dijo al presidente, mire presidente, podemos hacer esto. Y el presidente emite este decreto. Y en el 21... En el 21 fueron... Se proyectó la pérdida. Que ellos dijeron que le iban a llevar con la eficiente administración a un 27. ¿Y en cuánto está? En un 37.5 en el 2021. Entonces, en el 22, mirenlo aquí, decía en su proyección, en su cronograma, que le iban a llevar a un 23.4. ¿Y en cuánto cerró? Cerró en un 39.2%. ¿Y para el 23? ¿Y para el 23? ¿Y para el 23 hasta el mes? No, no. ¿En cuánto proyectaron al 23? En el 23 proyectaron a 21.1. Y en lo que va hasta el mes de mayo va en 40.6. Entonces, no es que querramos atacarlo. Es que le estamos hablando con la cifra propia. Ellos se desdicen. O sea, yo por más que quiera venir a defender a mis amigos que están en el equipo, no lo puedo hacer. Porque yo tengo que ser serio y justo con ellos y conmigo mismo y con la población que uno escucha. Entonces, eso es cosas irrefutables. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa. Pero no quiero dejar de comentar, no ha habido tres aumentos tarifarios. Hubo uno a principios de este año que se echó para atrás. No. La tarifa no ha aumentado. La tarifa aumentó en noviembre del año 2020. Luego, en el primer trimestre del 21. Que se echó para atrás. No. En el segundo trimestre hubo otra alza. La que se echó para atrás era la que iba en el cuarto, en el tercer trimestre, que era de junio a agosto. Y esa dejó sin efecto. Pero ya teníamos tres. Inclusive, cuando se echó hacia detrás, el presidente dijo y la administración que no iban a retornar a quienes no habían cobrado esa alza que se dio sin efecto. Y yo quiero que me enseñen una factura de cualquier cliente. Yo no la he visto que le haya retornado un peso de esa palabra del presidente. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos con el ingeniero Juan Gómez, titular de la Secretaría de Energía de las Fuerzas del Pueblo. Una hipótesis. Sí, pero no me ayude más. Vamos a ver. Una pregunta objetiva. No, una pregunta objetiva. Hay una hipótesis de que se está tratando de sustentar estas pérdidas con la factura la facturación desmedida, los aumentos desmedida que ha sentido el usuario. Es decir, de pagar, por ejemplo, un promedio de 3 mil pesos histórico, ahora de repente la factura le está llegando de 12, 15 mil pesos. ¿A qué se deben esos aumentos desmedidos? Y si da razón a uno especular de que, bueno, están tomando dinero de aquí para poder sustentar las pérdidas y el déficit. Ahí yo quiero acotar esa pregunta con lo que planteaba. Realmente hay una confusión. Después de esa trealza tarifaria, como le dije, la última fue en el segundo trimestre del año 2021. De ahí para acá no ha habido aumento de tarifa. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Si se han utilizado algunos elementos no santos y se le ha modificado la facturación a la persona. ¿Cómo así? Con todo y que el kilovatio ahora es el mismo, cogen y, por ejemplo, tú no te puedes explicar que una gente que le llega la factura de 1,500 pesos sin aumentarte la tarifa, te llegue de 3,000, te llegue de 3,500. Y es una realidad que ha estado pasando. Pero si hay manera de justificarlo. No, pues yo te voy a dar las mismas cosas que el gobierno pone, te lo voy a decir. Ellos ponen de que ha aumentado el calor, de que hay mayor consumo y efectivamente puede haber un cambio de consumo en el perfil de uno por la época. Pero todos los años hay verano. Ahora, ahora, ahora. Y todos los años pagas malas en el verano. Sí, sí, pero ahora, ahora se han aprovechado de las estimaciones, han hecho un uso abusivo de las estimaciones y muchas de las personas realmente le han variado su facturación con tal de ello percibir más recursos. Entonces, eso no es honesto, no es correcto. Y más aún, cuando hacen eso y cualquiera de los usuarios, siempre a la gente le vive abordando a uno, a nosotros nos tocó la suerte de estar en la superintendencia, en hace ya, en la administración Fernández, y la superintendencia tiene el protecón. La gente va y reclama. Ahora, cuando la gente, cuando la gente va ahora y reclama ante la distribuidora, nunca es válida el reclamo de la persona. Y cuando va entonces luego a protecón, tampoco es válido. Y la última, la única alternativa que tenemos nosotros, los ciudadanos, es pagar, porque si no te cortas, es, todos sabemos que hay un monopolio geográfico y no es el PRM el culpable de eso. Está en la ley así, nuestro mercado es ese. Ahora, debemos de ser justos y honestos. Inclusive, hay un documento del año 2021 de este, en donde se instruye a X número de clientes a hacerle eso.